¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la emoción de los papás también está aquí en el primer día de clases en el Colegio Montessori. Vamos a preguntarle a los papás. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Contento el niño ya esté o la niña ya esté en clases en el primer día? Sí, emocionado igual por el primer día. Felicitaciones. Ok, gracias, gracias. Muy contenta y nerviosa también por mi hija que recién entra a primer grado. Creo que nosotros los papás somos los más nerviosos. Sí, los más nerviosos realmente, sí. ¿Están emocionados por el primer día? Obviamente, ¿no? Primer día de una nueva etapa. Nosotros que somos papás de las mujeres es un poquito más difícil, más complicado. Obviamente, ¿no? Tengo que trabajar, pero sin embargo estoy acá apoyándola, ¿no? Y acompañándola en su primer día. Ahí están los pequeños, los pequeños, saludando a las mamás que ya se dan, ¡hola! Muy emocionada. Es importante acompañar a los niños en su primer día. Claro, claro, para dar toda la seguridad a ellos, ¿no? Y apoyarlos en todo. Ya están comenzando con la interacción entre profesores y niños. Mira, mira, mira. Roberto Chale, bienvenido a Panamericana, coordinador de deporte del Colegio María Montessori. Este año el colegio, como ya es costumbre, y como ya hemos puesto en la vanguardia del deporte aquí en Piura, tenemos varias selecciones, que son las selecciones de básquet, tanto de varones como de mujeres, así como la selección de vóley masculino. Y vamos este año a implementar talleres de taekwondo. Y vamos a formar un equipo de balón manón de la institución, para la región y para tratar de mejorar cada vez más en el deporte pirana. Actualmente está el inglés preponderando en todos los lugares. Y sobre todo acá en el colegio le ponen muchísima importancia. Importancia porque este mundo lo requiere. El inglés es uno de los cursos que más fuerza y es una de las matrices acá en el colegio. ¿Cendial? Ajá, definitivamente. Y acá el colegio busca que eso se potencie al máximo. No solamente enseñando inglés como curso, sino también enseñando otras materias con o a través del inglés. De a pocos está entrando el inglés a otras áreas. Ahora, por ejemplo, se enseña computación en inglés. Y también gestión, que es un curso de business en inglés. Y en el primer día aquí en el colegio Mariano. Montesor y la interacción entre los alumnos es muy importante. Y es por eso que están haciendo un compartir también. A una presentación entre ellos, los profesores y entre las diferentes aulas. Vamos a ver cómo se divierten en el primer día de clases. Estamos con los más pequeñitos, los de primero. Hola chicos, ¿cómo están? Salud a la cámara. ¿Quieren salir en la tele? Sí. ¿Cómo te llamas? Eric. Nicolás, Gianfranco, José Luis, Santiago. ¿Te gusta el colegio el primer día? Sí. ¿Y qué aprendieron hoy día? Estamos en segundo grado. ¿Y segundo? Lo que más nos gusta del colegio es la responsabilidad. ¿La responsabilidad? ¿A ti por ejemplo qué te gusta? El recreo. El recreo también es como mi camarógrafo. ¿A ti qué te gusta? El laboratorio. El laboratorio, así es los experimentos. Almendra. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio, Almendra? Todos los amigos y eso. ¿Qué te gusta el colegio a ti por ejemplo? El recreo. El recreo. ¿A ti qué te gusta del colegio? También en el recreo. En el recreo. ¿Te gusta el primer día del colegio? Sí. Bonito. ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Holi! Hola, ¿cómo están? El primer día de clases les gusta, les parece increíble. Sí, 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 sí. Ese está con el tema de la I. A ver, ¿y qué es lo que más les gustó del colegio? De estar con mis amigas. De estar con las amigas. ¿A ti? Comprar los útiles. ¿Qué te gustó del colegio? También las amigas. Las amigas. ¿Están con las mismas amigas del año pasado? No. No. Soy nueva. Tú eres nueva. ¿Qué es lo que más te gusta del Montessori? Es que es mixto y puedo convivir con hombres y mujeres. Eso es importante, la interacción entre niños y niñas. Sí, me gusta mucho. Nos hemos preparado bien toditito el mes de febrero para recibirlos con juegos, con cantos, con diversiones este primer día. Para que el niño no sienta tanto la dejada de la casita, la manita, la tele, no sé. Y entonces venga con ganas a aprender nuevas cosas. Terminó el primer día de clases. Esperamos que la hayan pasado súper bien y vamos a preguntarle, Pepito, vamos a preguntarle a la gente qué tal la pasaron. A los alumnos, obviamente, también a ver qué tal la pasaron. Hola, chicas. ¿Qué tal el primer día? Todo bien, todo bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado el primer día? No sé. Las nuevas amigas. ¿Huyeron nuevas amigas o qué? Sí, nuevos chicos. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal el primer día? Chévere, chévere. Hicieron unos juegos didácticos para conocer a los que recién llegaron al colegio y, bueno, bacán, lo pasamos bien. Y por supuesto, las mamás también están emocionadas porque es el primer día del colegio. Hola, señora, ¿cómo está? Qué guapa, qué gusto verla. El primer día siempre es importante que los papás se les acompañen a los niños. Por supuesto, eso es inevitable, la labor de todo padre para que el niño esté en confianza y pueda entrar tranquilo y a divertirse, ¿no? En una nueva etapa de su vida importante, ¿no? Emocionada con el primer día. Súper emocionada. Desde las 5 de la mañana despierta. ¿Y por qué escoger el colegio Montessori? Bueno, realmente porque me gusta la infraestructura, me gustan las profesoras, me gusta la comodidad de mi hija, me gusta que se siente súper bien. Entonces, mientras ella esté bien, todo chévere. Bueno, como se dan cuenta, los chicos ya están saliendo aquí en el colegio Montessori. Así que el primer día fue espectacular, con juegos e interacción y estuvo muy bonito. Así que nos encontramos la próxima. ¡Gracias!